demanda a listo con esas cosas básicas les voy a preguntar el sábado yo no les entiendo todos los estos les he venido reiterando todo el semestre se ha entendido y fíjense son diferentes tipos de oferta como tienen el similar valor se llama las iso cuantas entonces no les voy a explicar y esto no es necesario entonces nosotros tenemos que para poder para poder agregar ese costo de transporte tengo que ver este costo que se llama foc fíjense está antes de que está en pleno puerto y que dice foc free on board libre a bordo puerto de carga convenida es decir hagan de cuenta que está en china y vamos a ir al puerto de shanghai entonces aquí está el contenedor el contenedor que me queda el 25 de la fb es entonces entonces a partir de acá tengo que ir al otro puerto estoy cruzando bueno estoy yendo por todo el pacífico hasta llegar al puerto de arica entonces aquí vamos a aplicar el costo sí y que es el costo seguro y fred son los costos que producen el transporte de la de la mercancía por vía marítima al puerto de destino entonces fíjense de acá acá cambia soft por sí sin embargo si mi destino es cochabamba es decir el cliente está en cochabamba habrá que agregar este otro costo este costo entonces entendido por favor todo esto y ustedes pueden ver acá en esta representación dice del vendedor vale decir de donde se fabrica hasta el comprador hasta el mercado y está bueno se entendido hola bueno entonces hemos visto todo lo que se refiere a costos donde vamos a decir del transporte ahora vamos a ver que los costos se incrementan cuando hay congestión y además se debe incrementar para hacer el mantenimiento entonces vamos a ver esto costos de congestión y costos de mantenimiento alguien me podrá decir cómo va a haber costos de congestión por supuesto que sí como ese es fácil hayas de este mi cochecito este que está por aquí a ver este que se ve es va a aumentar mi costo de mi vehículo por estar con un flujo totalmente confesionada sí pero no estamos hablando del costo del costo del costo del costo que tiene en el costo que tiene en la producción a ver a ver no me entiendo cómo es eso y eso ya les expliqué el costo en la producción de un bien o servicio a ver qué es que estás queriendo producir estoy queriendo producir esta cervecita y cuánto vale estricto dice que el costo vale 10 valerianos esta unidad y aumenta que tiene que ver este con gestionamiento paz es que se les dijo se les dijo que la universidad de san pablo dice que el costo de condicionamiento incrementa el producto en 20 por ciento más a ver a ver ingeniero no estamos entendiendo acaso esto entre la producción por supuesto que sí y se les va a poner de la manera mucho más claro hagan de cuenta que este es mi casa y este es mi fuente de trabajo este es mi trabajo yo tengo que transportar resulta que pese a que yo salgo dos horas antes yo tenía que estar aquí a las ocho de la mañana llegó a las ocho y diez me van a descontar pero hasta ocho y diez pueden estar fíjense cuánto de tiempo estoy perdiendo estoy perdiendo diez minutos si yo llego a las ocho y diez directamente voy a trabajar no voy a tener que ir a ponerme solta de trabajo y todo voy a tardar diez minutos más como la producción en equipo vale decir cuando se habla de producción ordenada sistemática todo como somos parte del engranaje por supuesto que si bien va a estar funcionando pero es como si estuviese funcionando de manera coja por lo tanto no va a poder producir cada unidad por decir en cinco o diez minutos se va a incrementar por su tiempo por si dos minutos y a esos recién ingresarán en fíjense todo este tiempo que se gasta para producir esta unidad de viva al confesionamiento es el costo que se asume es el costo de pérdida en la producción de cualquier producto y que se les ha dicho que la usb y vale decir la universidad de san pablo ha hecho ese estudio para varias para varias perdón cuando les decía para varias ciudades sí pero del brasil perdón ya han visto diferentes variaciones diez diez y dos veinte dieciocho veinticinco pero podríamos colocar como promedio veinte por ciento quiere decir que a esto se debería agregar el veinte por ciento más diez bolivianos que era el costo el veinte por ciento dos bolivianos quiere decir que este costo por producir ha subido a doce bolivianos que quiere decir eso que siguió esa botella de cerveza normalmente vendría en quince bolivianos vale decir mi utilidad la utilidad es el ingreso menos el costo esto también ya saben por favor utilidad ingreso menos costo entonces el ingreso era quince bolivianos y el costo ahora ya no es diez sino es doce fíjense como la utilidad ha disminuido en estos dos bolivianos ya no es cinco sino es tres bolivianos pregunta se ha podido entender el impacto que tiene el condicionamiento en el costo de producción hola ingeniero qué sí ha quedado claro no bueno entonces si ha quedado claro ustedes qué posibilidad tienen tienen la posibilidad que por favor alguien me pidió y me agrada porque me pidió les dije en la noche y en la noche me dijo usted no ha subido pero si ustedes ven acá absolutamente ha subido todo verdad entonces ustedes pueden estar leyendo quedó claro entonces ese es el círculo o sea por qué se produce esta congestión entonces vemos el círculo vicioso perdón círculo vicioso de la congestión dice dice cuando aumenta la congestión la congestión aumenta vamos a ir de acá el transporte público se hace más bien qué vimos vimos por ejemplo que el lado de la cancha la variable más importante hemos visto que eran las variables principales velocidad densidad e intensidad estamos de acuerdo esas son las tres variables más importantes intensidad densidad y velocidad verdad es así o no es así oiga ya estamos agarrando todo lo que hemos llevado para poder ver esto es saber leer se entiende o no se entiende se entiende ingeniero bueno entonces qué dato teníamos nosotros si bien las tres variables son las variables principales pero yo voy a ver que la que podría entender más rápidamente es decir las tres son principales pero para mí la más importante es esto la velocidad y les dije que había medido dos kilómetros por hora sin embargo el estudio del PEMUS decía quince kilómetros por hora no me interesa porque por supuesto ellos tenían financiamiento los compañeros los estudiantes sólo tenían derecho a un refrigerio y a un ámbito entonces por supuesto varía sin embargo no hay una diferencia sustancial entonces dice transporte público más lento y resulta que con esto de con esto de ver quién tiene más estatus resulta que mi amigo se compra este poderoso vehículo porque quiere mostrar en su barrio que tiene algo y resulta que acá entra una sola persona y lo que ya vimos hay menos viajeros en el transporte público que por supuesto debería ser masivo por lo menos buses simplemente articulados de manera que vayan en estos buses que podría ser el yachtabus el yachtabus no ingeniero tenemos el tren metropolitano por supuesto por supuesto van a ser de cuatro vagones no tiene cerca doscientos está mal dedicado todo eso entonces es es aquí deberíamos tener mayor cantidad de viajeros pero cada uno de estos compañeros como seres piensen así ah diferente está más más agradable entonces no piensa en el transporte perdón eso así debería ser no piensa en estos transportes masivos por qué porque ya vimos en los videos que creo que 40 de estos así en en la ciudad de méxico uno de estos unos de estos BR3 BRT buses de transportes rápidos es sigla en inglés BRT por eso es y a consecuencia de esa iniquidad de forma de pensar resulta que hay mayor cantidad de automóviles por lo tanto aumenta el congestionamiento y no solo eso les he dicho que en lugares como la Ayacucho final todavía existen autorizaciones para el estacionamiento aunque ni siquiera conocen los miembros de la alcaldía se dan cuenta es el círculo vicioso de la congestión si ese es el círculo vicioso cuáles serían las pero cuáles serían las soluciones que ustedes me propondrían ya pues nosotros como o sea rápidamente díganme qué harían para cortar en este círculo vicioso en algún lugar de todo esto qué es que estoy queriendo decir aquí no sé en quién este es el círculo vicioso dónde cortaría aquí cortaría aquí cortaría dónde ustedes cortarían por favor ya pues me pueden contestar hola estoy con micrófono verdad por favor estoy hablando con ustedes qué harían ustedes por ejemplo dice transporte público más lento qué deberían hacer hola que sea más rápido el transporte público pero por supuesto y cómo lo haríamos miren si estamos razonados cómo lo haríamos más rápido que hemos visto aplicar las variables las variables principales del del tráfico cuáles eran intensidad densidad y velocidad que dijimos que deberíamos aumentar para que sea más rápido la velocidad por supuesto pero acaso no podemos analizar así y para eso qué debemos hacer debemos ver eso debemos disminuir que es los automóviles al decir automóviles estamos hablando esos automóviles en los que deberían entrar cinco personas y apenas una va y para eso qué deberíamos tener deberíamos tener un transporte público eficiente se está entendiendo no podemos analizar así cómo podemos cortar el sistema vicioso o es que solamente vamos a leer yo les voy a leer y repetir como loro y ustedes no van a poder un poco analizar díganme o no se entiende lo que se les está explicando por favor díganme hola se entiende señor bueno entonces dice costos sociales costos sociales de los combustibles en el tiempo de preparación etcétera etcétera aquí está una serie de costos asociados entonces lo importante es que ustedes digan que y pueden entrar a las publicaciones de la USP o del Banco Interamericano de Desarrollo que algún artículo ya les di pueden entrar ustedes siempre están dando los webinars la verdad la verdad es que ya no tengo tiempo porque normalmente lo hacen en la tarde y en la tarde estoy totalmente congestionado de muchas actividades entonces lo último que vamos a ver es la contaminación atmosférica como un impacto de este tipo de flujo de transporte no importa si es para vehículos para personas o para mercadería esto es lo que está ocurriendo esta figura pero que quiere decir esto que cada vez más existe cantidades de vehículos que nos dan esta esta imagen de tráfico pero sobre todo donde en las ciudades en esto en las ciudades muy diferente es el impacto en las carreteras interurbanas pero en las vías urbanas por supuesto esto es lo que se ve y que es lo que están generando esto están generando que el CO2 el dióxido de carbono producto de la combustión de los motores de los vehículos vaya hacia la atmósfera y eso que es lo que está generando muchos impactos negativos en las diferentes partes del mundo en las diferentes ciudades si quieren para ser más precisos entonces ¿qué debemos hacer? acá acá no sé qué vamos a tener que bueno bueno ahora bueno entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? disminuir estos gases que van hacia la atmósfera dicen que en el mundo esto el sol el CO2 que va a la atmósfera que corresponde al transporte vehicular dice que más o menos está aproximadamente no voy a colocar porque creo que es 26 o 29 por ciento pero aproximadamente está cerca al 30 por ciento de la contaminación total ojo les estoy diciendo creo que es 26 o 27 por ciento pero sí lo que puedo precisar que es muy cercano al 30 por ciento y en Cochabamba es el 80 por ciento así sí probablemente será porque tenemos pocas industrias probablemente será porque las industrias que contaminan más son las ladrilleras que están en el lado del aeropuerto entonces dicen que no solamente se producen las ese tipo de contaminantes estos gases sino que también está el el o el óxido de carbono los 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 ellos me digo no quiero equivocarme pero qué quiere decir es un conjunto de qué alguien me puede decir que es el Gracias, doctor Invernadero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, como ya estamos concluyendo, fíjense cómo dice la concentración del CO2 en la etapa preindustrial, estamos hablando acá, alcanzó valores entre 260 a 280 en la etapa preindustrial, en los años 1900. Pero fíjense que a la fecha, que era más o menos el 2010, es la información, ya habíamos llegado cerca a 400 partes por millón de CO2. Sin embargo, fíjense cómo en, vamos a hablar en Bolivia, pero más propiamente en Cotabamba, a partir de estos. Vamos a decir mapas que tenemos y que fíjense cómo cambian de colores, pero el cambio de color quiere decir, de acuerdo a esta escala que tenemos, que esta concentración de partes por millón de dióxido de carbono ha aumentado. Por eso cada vez más se hace cerca rojo. Y fíjense, Cochabamba ahora tiene aproximadamente 375. En la escala no me acuerdo, creo que era algo de 200 y algo. Ah, no, dice la concentración aumentó de 375 a 375 en solo 10 años. Quiere decir que nosotros estamos produciendo muchas partes por millón del CO2. Entonces, tengo por sectores acá, entonces aquí están los móviles, los que decíamos que producen más, aquí están las ladrilleras, y tenemos el resto. Son por sectores, por fuentes, aquí están los vehículos. Y fíjense, nosotros tenemos esta tendencia, del 2006, del 2011 al 2036, estoy aumentando kilotoneladas de CO2. Así estamos. Bueno, entonces una proyección, fíjense cómo, en 25 años, fíjense cómo, el incremento desproporcionado que se tiene. Y qué es lo que estamos viendo, el incremento, se habla esto solo de Cochabamba, de los vehículos. Bueno, hasta acá prácticamente hubiésemos concluido la asignatura. Díganme si he entendido. Ahora, lo que yo voy a hacer es empezar a preparar el examen, voy a hablar con su ayudante. A él le voy a hacer colocar una pregunta y voy a colocar dos. Entonces, por si acaso, él les va a avisar en el WhatsApp si vamos a dar este sábado o no, porque tenemos una actividad que todavía ni persona nos va a confirmar. Pero, por favor, por respeto a ustedes, yo les voy a mandar eso el día de mañana. Díganme, ¿hasta acá se ha entendido? Sí, ingeniero, se ha entendido. Bueno, entonces, la materia y dónde hemos apuntado. Seguramente, con los temas que han preparado y con todo lo que hemos podido ver, eso les ha debido motivar para empezar a pensar en lo que significa el transporte público. Yo les voy a hablar ahora de resultados. Fíjense, yo tengo ahorita cinco tesistas, soy por supuesto el tutor, y dos de ellos ya han presentado y han sacado la letra. Ah, quiere decir de que es inmediato. Eso quiere decir que sus notas, por supuesto, están encima de 90 sobre 100. ¿Esto por qué es razón? Porque hemos ido entendiendo lo que yo digo en el hilo de movil. Es decir, si ha agarrado bien dónde nace el hilo de movil, por supuesto, voy a poder desenroscar. Y desenroscar significa nutrirse de mayor conocimiento y, por supuesto, yo les he generado la mayor cantidad de información. No estoy diciendo que ellos lo hayan sacado, por supuesto, tienen su mérito, porque conmigo han trabajado sacando datos de campo. Y, por supuesto, eso es lo más engorroso. Entonces, fíjense, en la parte académica, uno de los impactos que tienen son cinco proyectos de grado. Son diez universitarios que con estos conocimientos, por supuesto, no son como estos, sino que es el inicio para poder empezar a pensar. Y con las materias que vienen posteriormente, han podido realizarlo, están realizando su proyecto de grado. ¿Acá se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero, se ha entendido. Conclusión, la evaluación para ustedes. Parcial 1, parcial 2, llamen como quieran. Son los trabajos que han presentado al ayudante y él ha tenido la facilidad de evaluar. Eso ya tiene las notas, me ha pasado, eso voy a llamar parcial 1, parcial 2. Me interesa. El segundo parcial o primer parcial, llamen como quieran, parte de los dos parciales vamos a dar posiblemente el día sábado. Si no queriéramos el sábado, el día miércoles vamos a hacer. Entonces, por favor, con eso prácticamente nos quedaría la evaluación final. ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo les agradezco. ¿Y alguno de ustedes puede decirme qué les ha parecido la materia? Hola. Ingeniero, ¿yo puedo comentar algo? Por favor, les pido, por favor. Bueno, personalmente me pareció interesante la materia en el sentido de que antes yo no veía el transporte de esa manera en cómo nos enseñó durante el semestre, ya que es de suma importancia y afecta prácticamente a todo lo que hacemos. No solo a lo que nosotros, como futuros ingenieros civiles, realizamos, sino también a otros sectores. Entonces, sí, existen muchos factores que he podido aprender para considerar en cuanto al transporte, ingeniero. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Y por lo menos, exactamente así pensaremos, porque todos necesitamos el transporte para movilizarnos de un punto a otro. Y hemos dicho que es un tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy dinámico. Complejo porque hay una serie de N variables que ustedes han visto que participan. Y dinámico porque hemos visto que de un día para otro cambia. No solo de un día para otro, sino de una hora para otro la cambia. Estamos viendo como que este varmiento cerca a las horas de entrada o de salida de trabajo y resulta que en los intermedios no existe eso. Entonces, es muy complicado eso de todo el transporte en los centros urbanos o poblados. Entonces, con todo esto, por favor, les agradezco. Ya no vamos a pasar frases, ¿quido claro? Por supuesto que van a... Eso es conmigo. Yo voy a hablar con el ayudante para que les refuerzo un poco. Hola. Sí, ingeniero. Está claro, ingeniero. Bueno, ya muchas gracias a ustedes. Yo también van a disculpar. Todo el día trabajo entonces yo también voy a hacer lo que ustedes hacen un poco de ir a dormir. Muchas gracias, compañeros. Y vamos dejando la clase si es que no hubiese alguna pregunta o si es que hubiese alguna opinión o algo. No sé. Ingeniero, tengo una opinión. Ya, gracias. Dime, por favor. De frente al examen, usted dijo que probablemente sea el sábado como también el miércoles. Entonces, entiendo de que muchos de mis compañeros también están en diferentes gestos por las diferentes materias. Entonces, no sé si hay la posibilidad de que poder dar el examen directamente el miércoles. Según usted lo vea conveniente. Mire, ya les decía por respeto, porque les tengo mucho respeto a ustedes, es decir, que les iba a avisar mañana. Eso dependiendo de una actividad que tengo como docente el día sábado. Entonces, si ustedes quieren directamente quedamos el día miércoles. Pero ojo, que no, que con esto liquidaríamos los parciales, ¿verdad? Así es, ingeniero. Bueno, ya, entonces, estamos quedando para el día miércoles. Y por supuesto, todo, todo, todo es en hora de clases. No me van a decir la O. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias.